No, 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 no te contaron mal No, 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 no te contaron mal Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo Me ganó el deseo, impuenció que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Al final de cuentas, una no es ninguna Una agostín, una virreina Mueve la pollera, chorita bonita Sal, sí, oh Le sufre, le sufre Al estilo de los chiles No te contaron mal, no te voy a negar ¿Qué te hace daño? No fue tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Al final de cuentas, una no es ninguna Gracias, por ver el video Si andaba borracho, era culpa tuya